Un intenso trabajo consistente en proteger a la comunidad del COVID-19 con la entrega de mascarillas faciales es la que siguen realizando los funcionarios municipales de Pozo al Monte en todos los barrios, sectores poblacionales y en resto de la comuna, esencialmente las localidades rurales. De esta manera, estos funcionarios municipales en las últimas horas han repartido las mascarillas en la Villa Estación, donde fueron muy bien recibidos, posteriormente en la Villa del Fuerte Militar Baquedano, para luego viajar hasta la localidad de Huatacondo para entregar este implemento del cuidado de la salud a todos los vecinos del lugar. Esta tarea, según orden expresa del jefe comunal Richard Godoy Aguirre, se seguirá realizando con el fin de mantener a la población en mejores condiciones para enfrentar el desarrollo de esta enfermedad que ya tiene a más de 200 personas contaminadas en la región. Pero gracias al extremo cuidado que se le ha dado en Pozo al Monte, apenas registramos tres casos en la comuna y dos de ellos están sanos porque vencieron a este mortal virus. Por eso, a seguir protegiéndose con el cuidado de la limpieza, el lavado de manos y el alejamiento de por lo menos de un metro de las personas en lugares públicos.